Para conocer prácticas orientadas al desarrollo social que han resultado exitosas en otras partes del mundo, el secretario de Desarrollo Social de Sonora, Luis Alberto Plasencia Osuna, participará en los diálogos México-Unión Europea, a realizarse en la Ciudad de México del 25 al 27 de octubre. El funcionario estatal señaló que en el evento se podrán conocer testimonios de diferentes municipios de México, participar en conferencias magistrales y debates con figuras de la academia y organismos internacionales que han participado en el diseño de políticas públicas. Asistiremos porque recibimos una invitación por parte de la licenciada María Eugenia González Alcocer, que es la titular de la Unidad de Programas de Atención a la Pobreza Urbana de la Sede Sol. Básicamente, el objetivo de nuestra participación en el evento es contribuir a la discusión y formulación de políticas públicas orientadas a elevar los índices de bienestar en México y Sonora, consideró Palacencia Osuna. Los diálogos entre México y la Unión Europea sobre políticas de cohesión social, sustentabilidad en las ciudades se dan en el marco de la cooperación entre el Gobierno de México y la Unión Europea a través de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana de Sede Sol y del Laboratorio de Cohesión Social. El objetivo de dicho laboratorio es diseñar estrategias que involucren a la sociedad civil organizada en temas de género, inclusión de poblaciones indígenas, combate a la discriminación y transparencia. Estas estrategias se construyen en base a la experiencia y métodos de trabajo de la Unión Europea para fortalecer los programas públicos que promueven el desarrollo social sostenible de nuestro país. Estamos seguros que de este encuentro saldrán ideas muy interesantes para el diseño de políticas públicas innovadoras que atiendan las necesidades de nuestras comunidades, subrayó el secretario Plasencia Osuna. Plasencia Osuna.